Tu tapajara sea de la chonja y que Rujetori de la hamaara unhaïe que Akuta bahara se avela chonja y que Rujetori de la hamaara unhaïe que Qahela piliji jadidhii yabariji Yohi chiji khati rushe la Tara tu bhar yeh raja Qumar dhaqe su tela Qiraat bharo yeh raja Qumar dhaqe su tela 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 Chu tela baqe su kur 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 na ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Raja! ¡Suna esa ya! ¡Tú no hay oíla! ¡Mehara que apaná tú ¡Badí se hasta ahí la! ¡Gharo me garradá ¡Urraí léba! ¡Ek que chocón! ¡Dévarvira pon! ¡Sidhé saamán! ¡Ek que chocón! ¡Dévarvira pon! ¡Sidhé saamán! ¡Golía haa! ¡Mara se vajai se! ¡Katela! ¡Katela! ¡Korile máná ¡Jabaham! ¡Datela! 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 ¡Payre! ¡Komola! ¡Gela! ¡Komola! 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 ¡Now! Sidhé saamán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!